¡Uh! Sabemos cómo va a acabar Y en un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Y eso pa' mí, ay, no es poca cosa Baile pegadito, beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la... Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' qué nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Pa' qué nos complicamos Pa' qué Vamos a darle, no te quites nada A menos que sea el victor y así creen más Vamos a echarle pique, que salpique Déjate llevar, no te complique Manda pa' el carajo al que cree Otra botella Todo lo que pida ella Es que la última la pague el diablo Ganar money no más Ay, money no más Yo no creo en casualidades Tú ni me conoces Pero cada roce Te sigue acercando, mamá Para que evitarlo, no te quites nada Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que no complicarme Hoy quiero decirte Pase lo que pase lo que pase después Esto no es casualidad Esto no es casualidad Esto no es casualidad Mejor nos disfrutamos Para que no complicamos Ay, pa' qué, Pedro Pa' qué Capó Sofia